Te doy gracias Señor con toda mi alma, porque cuando me hablaba me escuchaste, delante de los ángeles de campo, desde tu santo templo me ha roto, te agradezco tu amor y de atar, pues mayor que tu fama es tu promesa, el día que clave tu me escuchaste, y fundiste a mi alma gran valor, que alabaramos Señor todos los reyes, cuando oigan las promesas de todas, que harán tu destino y le dirán. Es muy grande, es muy grande, es muy grande la gloria del Señor, que es muy grande, es muy grande, es muy grande la gloria del Señor, desde arriba el Señor miramos tu amor, y de lejos viscilla lo orgulloso, si me encuentro en peligro me conservas la vida, estirándote en mi brazo. Te alabaramos Señor todos los reyes, cuando oigan las promesas de todas, y de lejos viscilla lo orgulloso, que es muy grande, es muy grande la gloria del Señor, que es muy grande, es muy grande la gloria del Señor, que es muy grande, es muy grande la gloria del Señor, y de arriba el Señor mirar humilde, y de lejos viscilla lo orgulloso, si me encuentro en peligro me conservas, la vida estirándote en el brazo, te alabaramos Señor todos los reyes, cuando oigan las promesas de tu boca, cantarás tu destino y mirarás, que es muy grande, es muy grande, es muy grande la gloria del Señor, que es muy grande, es muy grande, es muy grande la gloria del Señor. Algunos hermanos hemos pasado por un valle del ánimo, han sido por problemas, pero el Señor de ahí nos ha sacado, nos ha sacado del pago, nos ha sacado de la pobreza, nos ha sacado de todas las angustias que hemos padecido, el Señor siempre está ahí para estirarle su brazo y sacarnos del pago. Amén, gloria a Dios. Ahora así es, tus santos el vallero, hasta llegar allá, a la mansión de Dios, para vivir con mi Jesús, allá no habrá dolor guiando para mí, allá yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. Acláven al Señor con alegría y amor Él no se escuchará ni tu vida cambiará Cristo me hace amar y no te manigua Dale gracias a Él para que seas feliz Usante el baño hasta llegar allá A la mansión de luz para vivir con mi Jesús Ay, has rogado dolor y llanto para mí Allá yo trataré que soy feliz con mi Jesús Acláven al Señor con alegría y amor Él no se escuchará ni tu vida cambiará Cristo te ama a ti y condena mi lugar Dale gracias a Él para que tú seas feliz Y se cruzaré hasta llegar allá A la mansión de luz para vivir con mi Jesús Alabado sea tu santo Señor Cristo Jesús Que alabado Señor Jesús Oh hermano, mi corazón está lleno de alabanza Mis labios lo proclaman Y mi mente lo medita Oh bendito sea Señor Jesús Por todas las bendiciones que me diste que hayan pasado Señor Jesús Bendito sea tu santo nombre Te doy gracias por mi esposa y mis hijas Padre Santo Llénalas con tu santo espíritu Señor Jesús Y este grupo de oración Padre Santo Inúndalo de bendiciones Señor Jesús Hasta que su copa esté rebosando Y que canten con gozo y admiración hacia ti Padre Santo Porque eres el único que lo merece Oh bendito sea tu nombre Señor Jesús Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar mostrando en tu cruceza Mi protagonista de Jesús Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar mostrando en tu presencia Y proclamarte Señor Que lindo es estar en presencia En nuestro Dios bendito Señor Jesús Aprende a buscar primero el reino de Dios Y su justicia Y Él te dará todo lo que tú necesitas Por añadidura o por gracia Bendito sea tu nombre Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar mostrando en tu presencia Y proclamarte Jesús Y proclamarte Jesús Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, oh Señor, proclamarte, oh Jesús, proclamarte, oh Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, algo está cayendo, oh Jesús, es tan fuerte sobre estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Acompáñenme a adorar al Señor Jesús, hermano, bendito sea tu nombre, oh Señor, yo sé que estás aquí, Padre Santo, yo sé que estás aquí, Padre Santo, te siento en mis manos, te siento en mis boca, Padre Santo, te siento en mi corazón, Señor, bendito sea tu Cristo, Señor Jesús, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. ¡Gracias! 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 Necesito más Quiero estar en tu presencia, oh Señor Que sí, y poderte adorar Quiero estar siempre contigo Y poderte contemplar Quiero estar en tu presencia, oh Señor Y poderte contemplar Mi corazón necesita estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manacidad Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manacidad, oh Señor Jesús, dame de beber Necesito más Porque tú eres santo Porque tú eres digno Porque eres hermoso Y maravilloso Porque tú eres digno Tú eres hermoso Y maravilloso Derrama de tu espíritu Y que tú nos guie Y que tú nos guie Que tú nos guie Que tú nos guie Que tú nos guie Ahora mismo este lugar Derrama de tu espíritu Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo me puede oír Tan cierto que cuando le hablo me puede oír Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo me puede oír Tan cierto como el aire que respiro Porque tú eres santo Porque tú eres digno Porque tú eres digno Tú eres hermoso Y maravilloso como soy, derrama tu Espíritu, y que tú nos vives, que tu gloria llena, ahora mismo es peor, porque tú eres santo, Señor Jesús, porque tú eres digno, tú eres hermoso, y maravilloso, derrama tu Espíritu, Señor, y que tú nos vives, que tu gloria llena, ahora mismo es peor, porque tú eres santo, porque tú eres digno, tú eres hermoso, y maravilloso, Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por este día, estos momentos, Señor, que me has dado para alabar tu santo nombre, en el año mil, dos mil veintitrés, hermano, hermanos, bendito sea el Señor, porque nos has dado vida hasta ahora, hermanos, hemos cruzado el valle de lágrimas, el valle de problemas, ya se quedaron atrás, hermanos, Dios ya nos libró de todo eso, ahora esperemos que este año sea mejor, y que las bendiciones de nuestro Cristo Jesús se derrame sobre cada uno de nosotros, hasta que nuestra copa esté rebosando, y podamos nosotros dar de lo que Dios nos ha dado por benevolencia, por gracia, vemos lo que de gracia nos ha dado nuestro Jesús, bendito sea su nombre, aplabemos a nuestro Cristo de día y de noche, a cada instante, en los problemas y en los no problemas, en las bendiciones y no en las bendiciones, amén, hermanos, que Dios les bendiga y que pasen un feliz día, gracias, bendito sea su nombre. Gracias Señor Jesucristo, gracias mi amado Rey, Señor, ya te hemos escuchado, ya tú nos has escuchado, Señor, tú has preparado este día para cada uno de nosotros, ayúdanos a aprovechar, Señor, este día de la mejor manera, ayúdanos a amar, Señor, a nuestras esposas y las esposas, a sus esposos, a sus hijos, ayúdanos, Padre bendito, a que este día sea maravilloso, Padre celestial, con tu bendición, Padre celestial, gracias, Padre, por este servicio, Señor Jesús, hermoso servicio que tú has permitido realizar esta madrugada, Padre, lleno de bendición, Padre celestial, gente adoradora, Padre bendito, gente con ansias, Padre bendito, de alabar y glorificar tu nombre, Señor, bendecimos todos los vehículos de mis hermanos que van a salir a trabajar, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, bendecimos a mis hermanos, Señor, cuida su entrada, cuida su salida, guárdalos donde quiera que vayan, Señor Jesús, gracias Padre bendito, por esta maravillosa bendición, y así me despido de los hermanos, más no de tu presencia, Padre, porque tú quedas con nosotros, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús, amén y amén, hermanos, el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. 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 Amén.